La animación donde un streamer se come los ojos Todo comienza con este streamer haciendo su trabajo Él está muy concentrado, así que sus bucamas aprovechan para entrar en el cuarto secreto En este cuarto hay dos tipos de joyas, así que ellas cogen algunas Pero cuando mueven una reliquia, activan una alarma que llama la atención del streamer Este comienza a perseguirlas, quitándole los ojos cuando las atrapa y absorbiéndolos Cuando va a atraparla la última, esta lo golpea y tira muchos de sus ojos al suelo Y se da cuenta que todos estos ojos son de empleados anteriores Así que con miedo, ella logra escapar de ese lugar